Hola a todos, hoy los voy a llevar a que me acompañen al volante, esto es Autopia en Disney, uno de mis juegos favoritos, y creo que es el único que me gusta manejar. Para impulsar el vehículo oprimen el pedal con el pie, para parar solo quiten el pie del pedal, para su seguridad y la seguridad de otros conductores, mantengan una distancia del largo de un auto entre su vehículo y el de adelante, y por favor no choquen con los otros vehículos o paren en el circuito, gracias, nos vemos en la ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y claro que no podía faltar a la salida de este paseo, hay unas cabinas donde por 5 dolarucos, a ver si es una lanilla, pero yo digo que vale la pena, puedes sacar tu licencia, que en mi caso, y en el de todos los que sacan la licencia aquí, a diferencia de la oficial, caduca en el año 3000, y dice que soy conductor de primera clase. De verdad que es un buen souvenir, y como cambia, yo me imagino que periódicamente las cambian las tarjetas, pues vale la pena tenerlo, así que 100% recomendado. Si te gustó Autopia, si te gustó el video, gracias por ver el video, y si te gustó, dale pulgar arriba y ya sabes lo que hay que hacer, les mando un beso y nos vemos en la siguiente, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!